El palpo está constituido por cada una de las articulaciones táctiles y móviles que la mayoría de los artrópodos como insectos, arácnidos y crustáceos poseen alrededor de la boca o en la misma armadura bucal. El palpo tiene la función de detectar los alimentos y proviene del latín palpum, que significa caricia.